Y este es el momento para conocer a Charlie Molle, tener un candidato de General Alvear que hemos tenido, hemos tenido del sur, pero no sé si de General Alvear y con todo el contenido sociocultural que tiene, es muy fuerte porque todo lo que es el colectivo LGBT y más en General Alvear es como muy difícil, es como bastante traumático Es un tema complicado, o sea, ser parte de la comunidad es complicado en General Alvear No hay mucha aceptación, o hay cero aceptación Hay una aceptación obligada por el motivo que nos conocemos todos siguen a olvidar lo que pasa, no llegan a golpearnos que es el límite, que agreden a alguien físicamente pero a veces un puño no duele tanto como toda una situación de vida que te hacen pasar capaz que una golpiza no te afecta tanto como 10 años de acoso Es una violencia mucho más fuerte Terrible Ninguna violencia está justificada No Justificada, ninguna ¿Cómo fue tu infancia, Charlie? Yo soy el número 5 de mi familia, después tengo dos armentos más chiquitos y fue como rara, fui como el más chiquito por mucho más tiempo el único más chico por 10 años casi y medio caprichoso, medio sanitario no era de muchos amigos y a mi mamá le costaba mucho dejarnos salir como dejarnos salir a la fuera ¿Y eso por qué? No sé Vivencias de mis hermanos crear una burbuja para sobreprotegernos que a veces eso te afecta un montón y esas cosas Una de las cosas que me causó también mucho interés es que vos te reconoces como gay, como homosexual desde muy chico Sí ¿No? Que lo notaste muy chico lo sentiste, lo experimentaste ¿Cómo fue el proceso? No sé si fue una experimentación No tengo conciencia de que haya sido una experimentación natural vamos a poner así solamente Pasaron cosas Sí pero yo desde que tengo conciencia siempre me han gustado los chicos Me pasaron muchas situaciones cuando era niño que me hiper acercaron al sexo ni siquiera la sexualidad al sexo y eso creo que un montón afecta pero yo tengo entendido desde que soy chico que nunca he sentido reacción por una chica Nunca, jamás No, no tengo conciencia ¿Y cómo lo viviste eso con tu familia? Siendo una familia numerosa teniendo muchos hermanos En mi casa nunca se habló como de sexo entonces como nunca se preguntó, nunca se habló yo tengo dos hermanos que fueron padres y madres muy jóvenes mi hermana fue a los 15 y mi hermano fue a los 14 padres Wow Sí y que son los mayores ellos dos y es como que un chico que uno de los hijos no tuviera novia de los 14 a los 17 16, 16 porque a los 16 salía del armario completamente raro raro se ha escuchado o sea, ¿qué pasa? pero nunca se habló de sexo ¿Y cómo fue salir del armario? ¿Cómo fue salir del clóset para vos? Intenté salir dos veces con mi familia o sea, intenté contarle a mi mamá que es con la persona que yo más allegada he sido siempre y con la que he vivido porque mi papá están juntos pero él siempre trabaja en el sur entonces como nunca está o sea viene, se va viene, se va pero no está entonces vivo con ella prácticamente le conté cuando tenía 13 años y medio como que me dijo que había confundido una amistad que hubiera preferido lo primero que dijo fue como que hubiera preferido tener un hijo drogadicto o ladrón a tener un hijo gay esa fue su primera respuesta al momento que yo le dije eso después como que me dijo como que le intentó disfrazar a todo lo que había dicho y me dijo que que capaz que había confundido una amistad que era muy chico y no sabía y eso esa fue la primera vez nunca más se volvió a hablar del tema vos seguiste tu vida yo seguí mi vida y ella me repitió una vez ese tema yo iba caminando con ella un día y estábamos hablando de algo y a mí dice vos tenés que hacer las cosas bien porque yo todavía nunca hablé yo nunca hablé con tu papá lo que hubo una vez me dijiste como ni siquiera le ponía nombre eso o sea lo que dijiste como si fuera algo una negación total una negación muy fuerte me acompañaron entre mis dos hermanas me acompañaron mucho muchísimo mi cuñado también me acompañó un montón después vuelve mi mamá a vivir con nosotros al tiempo yo ya me había puesto en novio con un chico y íbamos al secundario juntos y Alvear es como muy chico es como ¿qué edad tenías en ese momento? si tuviste novio de chiquito y yo me puse novio con él a los 16 no a los 15 a los 15 cumplí 16 en 4 porque fuimos el secundario juntos fuimos cuarto, quinto juntos del secundario me pongo novio con él era imposible que en Alvear no supieran que todo el mundo sabía que era gay excepto mi mamá y mis tíos se me da por publicarlo en el Facebook que estás de novio ajá con una foto de él y lo vi a mi hermana mi hermana ya sabía que estaba de novio la mayor y ella llamó a mi mamá antes que mi mamá se enterara y le cuenta y le dice le da una charla y le dice yo prefiero tener a mis dos hijos vivos y que sean gays porque yo tengo dos sobrinos fallecidos que sean los hijos de mi hermana mayor a que no estén conmigo para dándole a entender un montón de cosas a mi mamá me voy a acostar a mi mamá me dijo un montón de cosas de vuelta y me dijo mañana viene tu papá pero sin embargo se vino y se vino a darte un abrazo y para decirte que te aceptaba sí maravilloso un montón y por qué la gente tiene que votar a Charlie el 11 de marzo en Vendimia para Todos porque General Beard se entera que yo estoy acá yo fui parte de la primera marcha de General Beard organizamos nuestra primera marcha y se hizo dos años seguidos con todos los problemas que era hacer una marcha en un pueblo tan chico la hicimos fueron unas 100 personas que para nosotros era un montón porque pensamos que iban a ir las 20 personas de la organización y terminando 100 personas que es muchísimo ya con solo llevar las fiestas de Vendimia para Todos o llevar sus reyes y promocionar las fiestas en nuestra fiesta en nuestra fiesta de la Vendimia en nuestra fiesta nacional de la ganadería en General Beard donde van artistas internacionales donde va un montón de gente donde van medios donde convoca a todo el sector ganadero del este del país y hasta viene gente de Brasil a comprar ganado a General Beard y llevar a los reyes de la Vendimia a estas fiestas que son tan importantes que son de gauchos que son de personas que normalmente son personas conservadoras es poner es como poner un puntito rojo en una pared blanca y no poder dejar de verlo y te va a incomodar el punto rojo pero está ahí y empezar a estar ahí genera el cambio y un punto rojo es una revolución creo que que la lucha de la comunidad termina cuando se llegue a los pequeños puertos brindemos por eso brindemos para que tengas una maravillosa Vendimia para todos y que el 11 de marzo bueno se cumpla lo que está dentro de tu corazón lo importante es que creo que das un paso muy pero muy grande y que sos un ejemplo de visibilidad para todo tu departamento para todo tu pueblo salud por eso salud saludos 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 Gracias.